En los últimos días, tres ciudades de Sonora han sido noticia a nivel internacional. El tiroteo en un bar de Guaymas le dio la vuelta al mundo llenando de terror a padres de familia y turistas. Cajeme, nuevo, en el top 5 de la violencia en México en mayo. Y los medios le dimos mucha atención a estas primeras dos con justa razón. Hay que visibilizar los problemas. Días antes fue noticia en medios nacionales e internacionales. La capital, Hermosillo, oficialmente se convirtió en la ciudad con la mayor flotilla de patrullas eléctricas en el mundo. Con un esquema financiero muy interesante que prácticamente se pagarán solas con los ahorros de combustible. Todavía falta ver los resultados, obviamente. Pero por lo pronto, Toño Astia Saran ya puso a Hermosillo en el mapa mundial con una noticia positiva. Y eso, eso sucede muy pocas veces. Salud. ¡Gracias!